es una caminata original muy divertido super flechas que indican la dirección de tu caminata es lindo estas flores están lindísimas quiero plantar en mi jardín hemos cruzado el río sema ahora nos toca cruzar el otro río hola hola aquí comenzamos a caminar en este castillo del año 1624 es un castillo de una como se dice pradera muy bonito creo bueno no podemos ver mucho aquí está el castillo la como se llama la agricultura la casa de un agricultor yo pienso y aquí con la iglesia tengo mucha información de esto pero ya estamos aquí en una zona desconocida baltazar creo que algo así se llama este este lugar nosotros estamos comenzando a caminar y otros ya están terminando de caminar hemos comenzado en la granja del siglo 18 aquí está la indicación para poder caminar como debemos salir de donde salimos está muy lindo y aquí como verán está indicando en todas estas partes qué cosas podemos ver y la panorama mira qué hermoso qué hermoso qué comienza lindísimo y ahí estaremos mira cómo se ve la panorama está lindísimo como verán mira muy muy hermoso esto sé que es hermosísimo mira cómo se ve o súper es muy 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 lindo para caminar aquí y hay gente que ya está tomando su lonchera y acá están caminando bueno estamos aquí buscando nuestra salida porque hay varios caminos que está saliendo y llegando y por diferentes lugares y estamos buscando estamos un poco sudosos pero ya ya vamos a encontrar aquí mi amorcito ya está viendo el esto la indicación entonces encontraremos aquí hay que llevar porque este no hay restaurantes que haya visto cafés la gente trayendo su pícnic su bebida y para comer y que pueden hacer su cena aquí viendo este panorama increíblemente hermoso bueno mismo en el film no puedes apreciar también todavía pero es hermosísimo este lugar panorámico para poder disfrutar de la naturaleza y su aire fresco acá estoy caminando como en mi chacra mira ves acá está mi chacra ya está plantado el trigo ya está todo como a las hierbas creo bueno acá estamos caminando dentro de la naturaleza tomando mucha energía positiva como siempre estamos trabajando por nuestra salud positiva como siempre estamos trabajando por nuestra salud aquí estoy caminando como en mi chacra mira ves acá está mi chacra ya está plantado el trigo ya está todo como a las hierbas creo bueno acá estamos caminando en dentro de la naturaleza tomando mucha energía positiva como siempre estamos trabajando por nuestra salud en dentro de la naturaleza tomando pequeños caminos con muchas hojas pegándonos en la cara pero ahí vamos vamos así caminar bueno voy a voltear a ver si me ven a mí bueno acá estoy yo acá acá hola hola acá estamos caminando aquí estamos caminando no no papá pasa papá ha ido para allá no la weet je toch ni sigue sigue donde está yendo papá ya 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 un poco aventura que es Inti ya está yendo allá ya 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 sí ni 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 avancen avancen se ha caído indy no he podido filmar que eso era gracioso aquí una bajadita un poquito difícil pero si podremos bajar yo puedo correr mejor que tú allá al fondo están cosechando madera ves aquí están todo lo que han sacado de aquí y hasta allá esa madera y lo acomodaron la madera estamos caminando mira esta hermosura esta flor preciosa aquí es un calor trópico acá pero la naturaleza es hermosa hermosa mira acá ves estas flores hay muchas por acá mira acá adelante también ves preciosa esta flor como una campanita mira pero es venenosa eso es lo que yo he leído sobre esta flor una información estamos perdidos estamos bajando hemos caminado y ahora estamos en la bajada mi amorcito ya se fue todo abajo ahí seguimos caminando trabajando por la salud es un bosque lindísimo para caminar lleno de flores naturales y esas flores salvajes y no se ha podido ver porque le he tratado de acercar no se ha podido ver porque le he tratado de acercar hace un ratito era un poco de pánico siempre ya es la segunda vez que enti pierde su oyezema acá estamos aquí estamos corre 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 mira ahí están se van corriendo se van corriendo y me abandonan me dejan así tengo que correr correr caminando mira ahí están corriendo se van corriendo se van corriendo caminando así yo atrás filmando viendo toda la panorama apreciando ahí anoche dormí mal no puedo doblar mi cuello a la derecha fácilmente me duele creo que atrás vienen algunos caminantes y ahí vienen dos caminantes ahí vamos si están caminando mano a mano cuando eran chiquitas también así caminaban lindo caminaba así les encantaba me encantaba ver así a las dos caminar así juntitas mis hijas bellas preciosas las quiero muchísimo vamos a pasar al río pequeño río un muy rústico puente acá está el agua corriendo mira qué rico ahí estamos aquí pasando el puente entramos al bosque de nuevo mirense entre la naturaleza qué hermosas flores mira 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 acá qué hermosa esta flor qué bellísima wow y un montón gamos cómo es es lindísimo en el bosque así caminar con muchas flores hermosas escuchar el ruido de la naturaleza es lindísimo guau te trae la tranquilidad paz y armonía A ver, siguen caminando Mira Esta roca hermosa Aquí Estamos al pie De una roca Llenísimo Lupa El lupa Precisa Está ahí abajo Mi amorcita Está todo abajo Ahí está Ahí está la piquenica en el campo de canadá dice mi esposa camira el río así bien ancho está pasando muy hermoso es una panorama bendición y estamos caminando al lado es divertidísimo he sudado ya que horrible por acá estaban haciendo kayak pero ya no lo veo ya se han ido rapidito ha llevado el río mira como el río está yendo para allá bueno sigamos caminando estoy sudando como que es horrible horrible se ve el río el panorama aquí mi familia está caminando mis hijitas mi amorcito pero hermoso hermoso el paisaje aquí estamos caminando lindísimo observando todo el paisaje llenamos de energía de positivismo así avanzando pero sudando a gota gorda madre mía madre está terrible este caminito está chiquito ya estoy caminando mira este caminito así al lado del río ves mira el río hacia anchote y aquí al arriba estoy caminando aquí están subiendo y ellos para arriba wow 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 aquí están todo arriba Mira el camino Es así el caminito Entre los raíces Hay que pisarlo Y correrlo Ya, no se lo veamos C'est chiquitito Opla, espera, sí, cerca o no Oye, oye ¿Veas chiquitito? ¿Vas chiquitito? Sí, estoy demasiado gorda, no razón No, era una pregunta Era una pregunta Si, era una pregunta Sí, lo sabía Aquí está la caminita Bien, el árbol del río Este cais Ya estás en el río Enondado Aquí está Aquí está Hermosa la camina Oye, ya está subida Es un malo idea Sí, evita Por favor Pasó panico De ahí atrás ¿Verdad? Primero ¿Verdad? ¡Ahhh! ¡Ay me lo vaso se ha ido por allá! ¡No, no! ¡Ay, evita! ¡Ay, no, no! No, 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 no No voy a dormir esta noche. Eso es verdad. Elvide ha visto en el chipet. Sí. Pero ahí va, ahí va corriendo. Tiene energía todavía. Se va corriendo. Así son los caminatas. Así vamos. Caminando. Hopla. En los barrancos. Así hacen agradable el turismo. Y hacen hacer deporte. A la gente. Con la naturaleza. Lo unen. Es muy lindo. Ya ves. Ya se ha ido. Así son. Los caminatas. Así vamos. Caminando. Hopla. Así estamos. En los barrancos. Así hacen agradable el turismo. Y hacen hacer deporte. A la gente. Con la naturaleza. Lo unen. Es muy lindo. Mira ves. Ya se ha ido. Vamos a subir. Escalera por dentro. Oh my. Papá te espera ahí arriba. Papá te espera ahí arriba. Que estamos viendo. Una. 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 Un tobogán. Escalera. Aquí estamos. Todavía tenemos un busco. Ya. No hay problema. Aquí estamos. Evita está esperando. Su hermana. Sin el caso que cae. Le alcanza. Ya. Llegó. Ahora evita Evita, tú si quieres Rapidito lo subes Ella se va volando Rapidito Tenemos que subir este túnel Es una subida ¿Cuántas escaleras había? ¿Sabe alguien? 8 Oh no Más o menos hay 30 o 40 escaleras Ya es posible Muy bonita Aquí hay otro caminata para arriba Pero es muy divertido Es gracioso, agradable la caminata Nos hace divertir porque hay cambios Ahí nos guía Nuestra guía está Liendo el libro Ok Ahí seguimos caminando Seguimos trabajando por nuestra salud Queremos vivir largo tiempo Mira cómo es así después del túnel La escalera Aquí es la bajada así Lindo Y ahí seguimos caminando Mira, ahí seguimos Se van corriendo Y yo también No estamos tan seguros del camino Que vamos a llegar al borde del río Así que vamos a verificar A ver si es esto Tenemos que bajar Estoy parando Inclinada Y súper bajada Tenemos que bajar así Bueno Bueno Tienes que bajar así Tienes que bajar así Tienes que bajar así Aquí Sigamos la aventura en el bosque Esto sí que es una aventura Amay El camino no es tan facilito Teníamos que cruzar este río A pie No hemos podido filmar Pero acá están Los kayakers están Están viniendo Allá también están viniendo ¿No? Ahí están viniendo Ahí también vienen Kayakers Ay, qué bonito Despacito ahí Aquí al otro lado La gente Teníamos que cruzar Este río A pie Y no hemos podido Firmar nosotros Aquí una carrera De competencia En el bosque Vamos, vamos A ver quién gana Quién llega primero El camino Teníamos que hacer No hay ni por dónde Es una subidaza No hay ni a dónde De agarrarse Oh, my Estamos aquí Penando Una subida Bien fuerte Mi amorcito Ya se fue ¿Qué tal? ¿Le has hecho caer, Inti? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? Oh, Inti Se ha caído Está de Ya Vale setzt Mi madre está Há Me Vamos ¡De acuerdo! Hála T Electra ¿De acuerdo? Máj Hála Ajst al ese guatabalcan como es el rey y hermosa flor acá estamos caminando todos solos no hay nadie y mi hija otra vez se ha caído es que hoy día no es su día estamos en el bosque hermoso todo arriba hemos pasado el río estamos felices contentos bueno es lindísimo caminar dentro de este bosque sigamos caminando esto no es hermoso caminar dentro de este bosque coger todas las energías de este bosque hermoso mira cuántos pinos hay un montón guau qué hermoso es así caminar caminar qué rico dentro de la naturaleza es hermosísimo el ciclismo practican aquí arandanas o frutos del bosque eso a que le llaman en irlandés blau besen y ahí hemos cosechado también esto ya vamos a preparar una torta con el esto con arandanas riquísima torta y vamos a comer delicioso ñami ñami caminata estaba súper buena nos hemos divertido confuso estamos cansados y tristes de haber terminado en ese bosque aquí nos hemos experimentado nuestras caminatas caminado en este bosque hasta la próxima chao chao